¡Suscríbete! No se le ve ni la carrera de aquí, no le pasa nada, ¿no? Déjeme decirle, mexicanito, que esa dieta de chireles lo tiene en el peso ideal. Muchas gracias. Pero mejor comenzamos este festín de chireles con un chisme de Gaby Espino, que por cierto tiene que ver con su éxito profesional en la Ciudad del Sol. Les cuento que desde allá se reportó mi libro La Mayamera para decirme que la actriz venezolana que estaba metida en el congelador reaparece porque será la conductora del reality show Buscando mi ritmo de la cadena Telemundo. Se trata de un nuevo programa musical en el que las celebridades se unirán a nuevas bandas musicales para convertirlas en estrellas. También me enteré que el ganador del programa, que se estrenará el próximo 19 de julio, será revelado el jueves 21 de agosto en una presentación especial de los Premios Tu Mundo. El ganador también obtendrá un premio en efectivo de $25,000 dólares que será adjudicado a su fundación de caridad favorita. Por cierto, que este reality dará giro a las tradicionales competencias cazatalentos porque unirá a famosos con nuevos talentos que desean comenzar una carrera en el competitivo mundo musical. Con esta nueva oportunidad, la actriz criolla, que ahora la llaman la Kim Kardashian latina, regresa a la animación, otra de sus grandes pasiones, como ella misma lo ha revelado durante la pasada entrega de los Premios Billboard. ¡Bien! ¡Felicitaciones, Gaby! ¿Por qué le dicen así? Porque la mujer está creciendo. Por la maleta. Ah, pues así es. Está creciendo. Seguramente esos cuatro chilenitos, vamos a ver cuatro, se va a comer el mexicanito en ese momento. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Qué pasa, Lampa? ¡Lampa! 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 Pues comenzaron mal y terminarán mal porque Charlie Ruiz trae un chismecito que sí va a estar que quema. ¡Ah, esto merece los cuatro chireles! Porque les cuento que el galán Sebastián Rulli se abre a nuevos horizontes. Escucha esto, Pedro. Ya que entra en el mundo restaurantero y no lo hace solo, sino acompañado de su familia en un lugar llamado Estépona, un mágico puerto de Málaga en España. Pero mejor vamos a conocer más de esta nueva faceta del Rulli. Así que ruédalo, videotape. Siempre con mi familia, con mis padres, estamos viendo más allá del pasar momentos juntos y bueno, surgió la posibilidad de abrir un negocio con ellos para que también esté involucrada mi hermana que se está mudando junto con su marido de Madrid a Estépona. Así que bueno, hemos abierto un restaurante, un restobar, muy contentos, en un lugar precioso. El restaurante lleva en su nombre un número muy importante en la vida de la familia Rulli. Un lugar mágico que le pusimos de nombre 11 y 11. Un número mágico, ¿no? Un número mágico que para nosotros es muy importante porque mi padre nació a las 11 y 11 de la noche, yo nací a las 11 y 11 de la mañana y creo mucho en eso, me encanta la numerología, creo mucho en Los Ángeles. Entonces ese nombre también fue mágico, el hecho de cómo elegimos el nombre poniéndolo en una bolsita con mi sobrino sacando y de 20 nombres que todo el mundo había propuesto salió el que tenía que ser. El actor espera pronto explorar nuevos horizontes y quizás en un futuro abrir un restaurante más en México. Ojalá, la verdad es que paso a paso ahora lo importante es que... En Agua Azul. El negocio está abierto allá y quién sabe quizás en Agua Azul pongamos otro. Pues qué bueno por el Sebastián Rulli y por mi compatriota, ahí van a conseguir chalupas, quesadillas, tacos, enchiladas y de todo. Me dijeron para trabajar, pero no me quise ir por el swing, que es lo que le encanta a Venezuela. Vamos a ver cuántos chilelitos se va a comer. Cuatro, 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 cuatro. ¡Guau, qué picante, guay! ¡Ay! ¡No hicieron que la paz! ¡Bien, bien! ¡No, vaya muy apensura! Nació el once, once, once a las once, así que le gané, ¿no? Ajá, le gané, le gané. Además hay un panqueque bien bueno que es igualito. Bueno, señores, ya les cuento que me alegra mucho por Kerley Ruiz por estar de adelantado y echándose la... Pues le salió picante. Ahora yo les voy a hablar de unas famosas que ya casi, casi, casi que están festejando el Día de las Madres. Ajá, están adelantadas las míticas. Esta una, por cierto, está a punto de reventar la piñata. Obviamente me refiero a la queridísima Astrid Carolina Herrera. Sí, señores, la inolvidable Ivana Fon Parker de la Viuda Joven celebró su baby shower en compañía de sus mejores amigas. Y ahí se anunció que su bebé será una niña y no un varón como todo el mundo creía. Ajá, con razón la pillaron hace unos días haciendo muchas compras de puras cositas rosaditas. Claro, era para la fiesta de la bebé, donde por cierto no comieron mamey, comieron puros cupcakes. Señores, para esta ocasión Astrid seleccionó un traje con encajes en tono rosa vieja que la hacía lucir realmente imponente. Imponente como el barrigón que tiene la querida estrella, que es la primera famosa venezolana que queda embarazada a los 50. Otra que también festejó fue la encantadora Viviana Gibelli que botó la casa por la ventana porque le armó un fiestononón a su hijita para celebrarle el cumpleaños. Bueno, me refiero a Aranza, quien está hermosísima y le pidió a su mamá que como fiesta de celebración quería una reunión de princesas. Y por supuesto, que la animadora más querida de la televisión la complazó. Felicidades. Pues qué bonito cuando quieren a sus hijos, qué bonito, ¿no? Como aquella. Ajá. Que no quieren la escuinta de ese. Vamos a ver cuánto dinerito se va a coger mexicanito con la noticia. Cuatro. Vamos, vamos, pues. Cuatro. Cuatro. Vamos ganando, vamos ganando. Así es. Vamos arrasando. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Que yo fui al Baby Shower de Carolina y también al cumpleaños de Aranza con mi escuincla, ¿verdad? Qué botita bella. Hablando de escuinclas, Pedrito Padilla, ¿qué trae para ganar? Usted lo dice por lo re flaco. Lo re flaco, lo re desnutrido. Que ya está vestido de lujo, Pedrito. Con estrellas y todo. Mira, paren la oreja porque mi comadre, la cuponera, me trae noticias contundentes del séptimo arte con hollywoodense. Y es que el aclamado George Clooney, uno de los actores más codiciados de Hollywood, se comprometió con su novia británica, la abogada Amal Alamundin, según informó la cuponera a la revista People. De hecho, George y Amal están intentando mantenerlo como bajo perfil, pero no parece que estén realmente tratando de ocultarlo. Así señaló la cuponera que cita a una fuente no identificada con conocimiento de la situación. Al parecer, el compromiso tuvo lugar no hace mucho. Y bueno, todo indica que el galán de la meca del cine no tiene aún planes de boda. Todo apunta a ser bastante cierto que la cuponera vio a Clooney y a su mujer luciéndose en estos días en un restaurante de Los Ángeles, cenando nada más y nada menos que Arlie Cris, con Cindy Crawford y su marido. Descritos como amigos de Clooney de larga data. Sí, sí. ¿Será verdad que alguien atrapó a este caballero, el soltero más codiciado de todos los tiempos? Yo lo veía difícil. Pues no manches, güey. Yo no creo que se case. A lo mejor es mentira. ¿Qué dirá la raza? Que nos va a quitar a este galanazo. Vamos a ver cuánto chilelito se va a comer nuestro mexicanito. ¡Cuatro! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y esta que quema! ¡Ese es mi paso! ¡Este sí es un paso mexicano! ¡No, pues mire este, mire! Bueno, bueno, ¿qué es esto? ¡Vamos, Gregorio! Lo que pasa es que el mexicanito tiene buen ritmo en las caderas. Bueno, señores, les cuento que otra venezolana tiene como loco al mercado latino. Se trata de Chiquinquira Delgado, que fue seleccionada para una importante revista del mes de mayo. Justamente va a ser la portada. Así como lo oyen, la Chiqui, que actualmente es la presentadora de Nuestra Belleza Latina de Univision, eligió la propuesta de esa importante revista para ser una de las pocas portadas que elige hacer por año. Porque déjenme contarles que ahora la Chiqui decide dónde sale. Esta portada estuvo bajo la lente del reconocido fotógrafo de las celebridades, Enrique Tubio, a quien Chiqui se entregó para dar lo mejor de sí. Pues sin duda, la cámara ama su belleza y también sus curvas. Recordemos que desde su llegada a Univision, con su aparición como presentadora del programa Mira a quien baila, Despierta América y los programas especiales de la cadena como Noche de Estrellas, Feliz 2011, entre otros, no ha dejado de impresionar a los miles de televidentes que con su belleza, carisma e inteligencia, ha logrado sin duda alguna la credibilidad y la aceptación del público. Les comento además que en la revista Chiqui habló de su familia, de su amor y de su futuro como empresaria y también de sus proyectos en televisión. ¿Qué tal, México? Bueno, porque habla usted, usted se habla bonito de la Chiqui, ¿no? Porque me gusta la Chiqui. Bueno, porque chévere, vamos a ver cuánto chiquitito se va a comer. Y valga lo que tiene que ser cuatro. Uno, dos. Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Amor! ¿Qué pasó, no? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Vamos, ganando! Yo también escojo. Escojo las revistas donde quiera aparecer. Así que pronto saldré en la revista Ronda con mi espincle dando alguna exclusiva. A ver, Kelly Ruiz, aviéntese con un chismecito para acabar con el otro equipo. Con el fin de volver a colocar a Lucero en el sitio privilegiado que tenía antes del escándalo por la supuesta fotografía donde aparece de cacería con su novio, su cadena televisora dará inicio a una serie de acciones para limpiar su imagen. En primera instancia, la cantante va a participar en el Teletón del Salvador a mediados del mes de mayo para comenzar a reintroducirla en el gusto del público y con el fin de que vuelva a ser la figura central del Teletón de México. Además, su novela Soy tu dueña se transmite en horario no estelar y ha sido editada para concluir justo cuando inicie el Mundial de Fútbol Brasil 2014. Se contempla hacer algunos programas especiales en México. El trabajo fuerte empezará después del Mundial 2014, más o menos cinco meses antes del Teletón evento en el que estará debido a que los ejecutivos consideraron que la penetración que Lucero ha logrado en el evento es muy fuerte. Indicó de esta manera un informante. Esperen que con estas iniciativas, Lucero vuelva a ser la novia de México. Es cierto, porque la verdad es que se pasó con esa foto. El pobre animal ahí muerto, eso no se hace, Lucero. Pero yo creo que hay que perdonarla, todo el mundo comete errores. Además, ¿qué fue lo que hizo? Era de mentirita. Pues casó, casó, y no precisamente se casó en la iglesia. ¿Y a usted la casaron? Uno, uno. Con ganas de que me casen y me pesquen pronto. Cuatro. Cuatro. Vamos a ver cuánto, Chiguelito, se va a comer nuestro mexicanito. Vamos. Uno, dos, tres. Cuatro. Eso sí es un está que quema. Súperame, patrocín. ¿Cómo se nota que nunca han ganado nada? ¡Ay, cuatro! Esto apenas comienza. En tres años, primera vez que sacan cuatro. Es verdad, vamos a ver cuál es la que viene. Por favor, una buena. Por favor, por favor. Bueno, pónganme la fanfarria para complacer al mexicanito. Porque llegó el momento de hablar de la bellísima Miss International. Nuestra amiga Michelle Bertolini, pues resulta, pasa y acontece, que después que alguna prensa aseguraba que ella, y que seguía prendada por su ex, es decir, el cantante Jonathan Molli, pues a la muchacha le dio por montar fotos en Instagram. Y además, ¿con quién? Pues con su verdadero amor. Un tenista argentino de 20 años de edad llamado Mateo Nicolás Martínez, considerado por la prensa sureña como una de las promesas del tenis de Buenos Aires. Ellos llevan varios meses de ardiente relación sentimental, pues Mateo cada vez que puede se da una escapadita para encontrarse con su amadita. Con razón, la Michelle anda tan feliz. Obvio, por ahora no hay planes de boda porque ella tiene que ir a Miss International. Sin embargo, y de acuerdo a lo que se ve y se lee en las fotos que ellos montan, abrazados, dándose besitos y todas esas cositas, pues no sería de extrañar que en algún momento anuncien que se van a casar. Eso sí, después que ella participe en Miss International. Bueno, pues ojalá, ojalá que ese muchacho se porte bien y no le vaya a Don Mateo. Ojalá que no, ojalá que no. Vamos a ver cuántos chilelitos se va a comer en mi carrito. Cuatro, por fin, no. Míreme eso, mire, voy a buscar allá abajo. Voy a buscar allá abajo un jipe, mire. Son sonido, son sonido, son sonido. Pues qué, qué gracioso, qué gracioso. Ojalá a mí me den un Mateo. A ver, no voy a matear esta noticia. A ver si ganamos el chilel dorado. Pedrito Padilla. No, 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 no. Mire, Daniel Oscar, amor de lejos, dé la envidia, dé la envidia, dé la envidia. Pues conséntese que Miss Winkler está a punto de llorar, si no conseguimos un está que quema. Me concentro. Mariela Candelaria, présteme atención porque me enteré gracias a mi vecina, la Casa Autógrafos, que esta información es más que cierta y viene directamente desde los Estados Unidos. Resulta que la cuenta en Instagram, en celebridades, informó que Miss Universo 2013, es decir, nuestra siempre bella y talentosa María Gabriela Isler, será la presentadora oficial del reality show Miss Latina Universo 2014. Una competencia donde participantes hispanas de los Estados Unidos lucharán por la corona y además tener la oportunidad histórica de representar a las latinas en el Miss Universo. De hecho, es un programa muy parecido a lo que hace Viviana Gibelli acá con Todo por la Corona. La Casa Autógrafos, que lo único que ha hecho es hacer casting y no quedar en absolutamente nada. Se enteró que los ejecutivos de dicho programa aman a las venezolanas. Bueno, y según le han puesto el ojo a más de una, tal como de hecho dirían las promociones de los conciertos de salsa, yo diría que la premisa es saber quiénes participan y por Venezuela están preseleccionadas Gabriela Graf, Neris Díaz, Elian Herrera y Andrea. Andrea, ¿cómo es que dice? Se dice Roar Child. Esa misma. Bueno, de hecho, yo diría que le estarán poniendo o pidiendo más bien asesoría a Osmel para ver si este programa sale al mejor estilo de nuestra belleza latina o será que lo van a incluir. No lo sé. ¿Quién sabe que se está cocinando? Pues no lo creo porque es otro canal, no sea bestia, es otro canal. Ay, perdón. Pero bueno, vamos a ver qué pasa porque la María Gabriela Isler tiene con qué. ¿Quién la viera, no? Con esa carita ganó Miss Universo. Pero tengo por una batida de nosotros. ¡Mis Universo y diablo! Vamos a ver cuánto chilelito se va a comer nuestro belleza latina. ¡Uno, cuatro, cuatro, tres, cuatro! Sí, pues sí. Pues sí, pues bueno, pues sí, pues estoy triste, ¿no? Pues estoy triste porque esa gente no. No se ponga triste que ya llegó Cardola. ¿Cómo es posible que, escúcheme, cómo es posible que de 200 programas nosotros hayamos perdido dos? Dos, nada más. Por dos chilelitos. Dos docenas, dos docenas, dos docenas. Miren. No todo el tiempo se gana, así que ánimo. Vamos a ver lo siguiente. Y seguimos en este duelo chismográfico con el cantante favorito del mexicanito, justamente Ricky Martin, a ver si se alegra. Quien siempre ha revelado que la faceta que más disfruta en su vida es justamente la de ser padre. Razón por la cual no se arrepiente de haber procreado a sus gemelos Mateo y Valentino de cinco años de edad. También confesó que está fascinado, que le encantaría repetir la experiencia y convertirse en papá. Pero esta vez de dos niñas, es decir, quiere tener dos morochitas. ¡Eso! El astro boricua dijo la siguiente perla, quiero tener varias princesas, estoy empezando todavía la familia y estoy seguro de que van a venir muchos hijos más. Por cierto, que Ricky Martin, de 42 años, precisó que su faceta de padre no lo ha limitado para seguir explotando su carrera profesional, por lo contrario, está seguro que sus hijos lo complementan a la perfección. O sea, y que lo ha ayudado a crear y ahora quiere dos morochitas. Una pregunta, José Gregorio. ¿Usted no quiere dos morochitas? ¿Usted está seguro que Ricky Martin pidió dos morochitas? Dos morochitas porque ya tiene dos gemelos, dos morochitos. Pues las morochitas siempre son dos. Bueno, pero no dos, pero siempre, pero... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, que son cuatro, vamos a ver. Cuatro. Cuatro chiquititos se van a comer, mexicanitos, cuándo en una, dos. Vamos. ¡Ajá! ¿Qué pasa con esto? No voy a parar como Ricky Martin. Pues qué mal chisme, morochitas es lo que le falta al otro equipo. Son dos morochitas. Ajá, el Daniel está llorando y llamó la productora. Ay, sí. Ay, chito. Pero bueno, luego de que se dijera que la pareja había puesto punto final a su matrimonio civil y a sus planes de boda religiosa, faltando solo cinco días para la boda, la actriz eliminó las imágenes que tenía publicadas en las redes sociales en las que aparecía Pedro con el torero. Ya no aparecen las fulanas románticas imágenes de su noviazgo con el torero, entre las que destacaban la de su compromiso y la de su boda por el civil en Las Vegas. La última vez que la actriz posteó una imagen en compañía de su novio fue exactamente el 18 de marzo pasado. En la imagen aparece la pareja abrazada en un restaurante en Dallas, mientras ella presume sonriente su anillo de compromiso. Este hecho ocurre a unos días de que varios medios nacionales aseguraran que la actriz y el torero habían decidido terminar su matrimonio y por tanto cancelar su compromiso de boda por la iglesia. Desde que se anunció la cancelación de la boda, se especuló que el torero le había sido infiel previo al enlace. Sin embargo, ella se encargó de desmentirlo en varias ocasiones, argumentando que decidieron tomar la decisión porque no se encontraban seguros de dejar sus proyectos personales de lado. Tal parece que la relación que comenzó a finales del año 2012 ha llegado a su fin definitivo luego de que la decisión de la actriz de eliminar todas las fotos que compartía con él llegaron a su fin. Hasta el momento, Ana Brenda, no se ha pronunciado al respecto. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué cree usted, María la Candelaria? Pues ese torero era corneo y esa ciudad a mí me encanta, Dallas, pero es una ciudad muy peligrosa. A ella no le cantaban el santo cachón. A veces, la del venado. ¿Usted cree que le montó cachos los cuernos? Yo no creo. Vamos a ver cuántos chirelitos nos mandan. ¡Cuatro! 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 ¡Ay, qué belleza! ¡Esta que quema! ¡Esta que quema! ¡Esta que quema! ¡Esta que quema y me recorre el fuego! ¡Qué problema, no! ¡Qué problema! ¡Esa muchacha fue a Dallas! Y el torero aprovechó y la perdió. Bueno, pero le pusieron cuatro porque María Candelaria confesó que a ella le gustaba a Dallas. ¿Usted puede hacer algo por la patria? Bueno, bueno, bueno. Bueno, señores, y pónganme la panfarría. Porque directo desde Miami nos llega la siguiente información. Una famosísima actriz venezolana, considerada la mejor villana de la televisión hispana, fue pillada en Miami entrando a una reunión en un importante canal de televisión. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues nada más y nada menos que de la bella Rosalinda Cerfati. Sí, señores, que fue llamada de un canal mayamero para informarle que están interesados en que realice una participación especial en algún culebrón. Ni corta ni perezosa la amigitica esa se presentó allá con su nuevo book de fotos. Y a los productores y ejecutivos les encantó que Rosalinda mostrara interés en la invitación. Bueno, ahora falta saber cuánto le van a pagar y en qué culebrón la van a meter. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, por favor. Cuatro. Por lo menos págale con cuatro chilelitos. Cuenta. Póngale para acá. Vamos a ver. ¡Uno! ¡No! ¡Pues no puede ser! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Te voy a cantar como Delfín! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pues me encanta, me encanta que vayan perdiendo! ¡Me encanta! ¡Ay, se le cayó el sombrero al escuincle! A ver, Pedrito Padilla, remata al equipo. Bueno, vamos a ver si puedo. Me cuenta mi amiga la Ciber que estoy quedando las cuentas de los famosos. Se percató que el afamado animador, locutor, músico y actor venezolano Ramón Castro publicó una imagen en la popular red social Instagram en la que aparece dándole un beso a la barriguita de su pareja quienes felices expresan la alegría de esperar su primer bebé. De hecho, Ramón y María Carolina se casaron por todo lo alto en agosto del 2012 en medio de una ceremonia bastante íntima pero a la vez concurrida por una cantidad significativa de personalidades del mundo del espectáculo. La Ciber que es muy imprudente ya tiene el sexo de la criatura y aunque lo que se sabe en las redes sociales y lo que no se sabe tan bien pareciera algo como diminuto pues ya ella sabe que es una niña y que se llamará Sara. De hecho, la lista de famosos en La Dulce Espera se sigue engrosando para este año y es por ello que así como lo dijo el mijitico Daniel Uzcategui, Astrid Carolina Herrera, Mónica Pascualoto y ahora Ramón Castro son algunos de los artistas que en los próximos meses escucharán el llanto tierno de sus pequeñines. Así que desde el estudio de portada le deseamos mil felicidades a la linda parejita Castro Horta que traerán una linda princesita. ¡Bravo! ¡Qué bueno por el Ramón Castro! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Bravo Pedro! ¡Te lo merecen! ¡Y un escuincles, los más lindos del mundo! ¡Vamos a ver cuánto chirelito se va a comer nuestro parejito! ¡Cuatro! 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 ¡Cuatro!